Los socialistas andaluces han dado cita hoy en Málaga para arropar a los candidatos a las elecciones europeas y a su secretaria general, Susana Díaz. El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha recordado a compañeros y compañeras que el objetivo es devolver la esperanza. Martín, tenemos que cambiar Europa, que lleva 15 años gobernada por la derecha. Necesitamos un cambio de 180 grados. La Europa que nosotros queremos no es la que traza fronteras con cuchillas, es la de los derechos humanos. La Europa que nosotros queremos no es la que prioriza a los mercados y se olvida de darle una solución a los 6 millones de jóvenes que hay en paro en nuestro continente. La Europa que nosotros queremos no es la que busca la diferencia entre los países del norte y los países del sur, la que busca diferencia entre unos países y otros. Nosotros queremos una Europa social, fuerte y unida, una Europa que dé esperanza a los jóvenes. Durante su intervención, la secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha hablado de la necesidad de invertir la relación entre el norte y el sur de Europa y de marcarle el camino de salida a la derecha. Y ante eso, como presidenta de los andaluces me revelo, quiero otra Europa, quiero otra relación entre el norte y el sur. Otra relación porque no es posible, nadie nos puede hacer creer que todos los países del norte lo hacen todo bien y por eso mandan. Y los países del sur somos los responsables de la situación, de lo que está pasando y por eso tenemos que acatar lo que se nos mande desde el norte. Y siempre sufrimiento para las familias. Esa no puede ser la relación en Europa. Europa tiene que ser un continente donde los ciudadanos viajen libremente pero tengan los mismos derechos. Hablaba con un compañero en la caravana del partido cuando venía que hay ciudadanos que piensan que da igual lo que se vote el 25 de mayo porque el 26 cuando nos levantemos Rajoy seguirá ahí. ¿Verdad que hay gente que lo piensa? Esto es como un cuento, como un relato muy corto que decía cuando desperté el dinosaurio seguía ahí. Pues el 26 cuando despertemos el dinosaurio y Rajoy seguirán ahí. Pero si hemos ganado las elecciones ya le habremos marcado el camino de salida. Le diremos que no todo es gratis, que el camino de salida lo están filando. Por eso hay que explicarle a la gente que son muy importantes las elecciones del 25 de mayo. No se puede volver a exigir a comunidades autónomas que tenemos un 35% de desempleo, que tengamos que ir por la senda de los recortes y de la austeridad porque así no vamos a sacar al sur adelante. Y eso es lo que esperamos de ti como presidente. Que sepas que el camino no es el de los recortes, que el camino es el de la inversión. Que hay que poner todos los recursos, los fondos que tiene Europa para crear empleo, para dar futuro a las generaciones. Porque solo el empleo da dignidad a las familias y nos hace iguales. Además, Díaz ha puesto el acento en la fortaleza de un partido en el que cabe toda la ciudadanía. Pero formamos parte de un partido que tiene 135 años luchando por la libertad, luchando por la igualdad, luchando por la solidaridad. Y tenemos que devolverle el partido a los ciudadanos, abrirlo a la gente, que es su instrumento. Que si quieren cambiar las cosas tienen que participar. Y tenemos el orgullo de formar parte del Partido Socialista. Un partido decente, un partido honesto, un partido en el que caben todos, hombres, mujeres, trabajadores, autónomos, estudiantes, pensionistas, todos los que quieran cambiar el rumbo de las cosas. Por su parte, la candidata socialista y vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha hablado del giro que estos comicios le darán a Europa y a España. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, vamos a ganar a la derecha europea y vamos a ganar a la derecha española. Que son lo mismo, la derecha europea y la derecha española. La derecha europea es la que ha gobernado durante toda esta crisis con una mayoría amplísima y es la que ha impuesto su programa de recortes por encima de todo. Hay que vencer a la derecha europea y hay que vencer a la derecha española. Lo vamos a hacer el próximo 25 de mayo, porque veréis, un día es la educación, otro día es la sanidad, otro día son las pensiones o los derechos de los trabajadores o la libertad de las mujeres. Poco a poco nos lo están quitando todo y eso no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos o nos unimos? ¿Agachamos la cabeza o les plantamos cara? Nos unimos y les plantamos cara y ganamos a la derecha europea y a la derecha española. Nos unimos con todos los socialistas europeos. Nos unimos y producimos un cambio a favor de España. Un cambio a favor de España y un cambio a favor de Andalucía. Martín Schultz, el candidato socialista a presidir la Comisión Europea, ha cerrado el multitudinario acto lanzando un mensaje de unidad e igualdad. Lamentablemente la crisis no nos ha unido, sino que nos ha dividido. Entiendo vuestra indignación, pero dirigid vuestra ira hacia aquellos que nos llevaron a la crisis, no hacia otros pueblos ni otros países. Las respuestas no es la rechazo a la Europa. La respuesta es luchar por una Europa mejor. Yo quiero una Europa basada en la confianza mutua y el respeto. Una Europa en la que los países trabajen juntos en pie de igualdad. La Europa en la que los países trabajen juntos en pie de igualdad.